24 horas sin luz completan los habitantes del barrio Rafael Rangel por causa de un cortocircuito que provocó que se incendiara una lonchera de energía eléctrica, lo cual ha afectado a niños, adultos mayores y alimentos que necesitan refrigeración. Expresa un ciudadano que han pedido ayuda a la electrificadora de Santander, pero no han obtenido soluciones. La inquietud del día de hoy es el tema de un daño que se presentó ayer en el sistema eléctrico. A las 2 de la tarde vino un muchacho como a las 3, bajó las cañuelas del sector y esta es la fecha, se ha llamado, varias personas de la comunidad han llamado y le han dicho que sí, que ya vienen y esta es la hora y no han venido. Ya tenemos más de 24 horas sin el servicio eléctrico, tenemos muchos niños acá menores de edad, mayores de la tercera edad. También hay un habitante que está con oxígeno en este momento, entonces nos está perjudicando. Hay más de 50 familias afectadas y le pedimos el favor a la electrificadora de Santander que por favor se reporten con este tema, ya que son muchas las familias afectadas en este momento. Según lo manifestado por los habitantes del sector, funcionarios de la empresa han hecho presencia en el lugar, sin embargo no le han dado solución a esta problemática. Estamos reportando desde ayer el daño, entonces la electrificadora dice que ya vino a arreglar y vamos a ver que no, más de uno ha llamado a la electrificadora y no se han pronunciado para nada, para nada. Entonces aquí en el barrio pues hay mucha gente que necesita de la luz y como si vienen a cobrar, a mochar la luz cuando uno paga a tiempo y entonces no vienen a arreglar. Por favor, señor electrificadoras, háganme el favor y arreglen porque la verdad que hay muchos niños, hay una tienda, hay mucha gente con su nevera llena de carne, de pollo que se le puede estar dañando, si al caso ya no están dañadas. Esta comunidad espera que el servicio de energía eléctrica sea restablecido lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Gracias.